Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y se trata del ex campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher. Bueno, como ustedes sabrán como ustedes saben, este 29 de diciembre se cumple un año de aquel accidente en esquí que tuvo en Francia el 7 veces campeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, como ustedes sabrán, según lo que dijo su representante, el representante del deportista y de la familia del mismo, Sabin Ken, asegura que progresa adecuadamente dentro de la gravedad según lo que dice esta noticia y la mismísima representante ha negado cualquier tipo de contacto recientemente entre el ex piloto de Fórmula 1 y un tal Philip Strafe, que no tengo ni idea quién será bueno, como ustedes sabrán, Strafe ha estado comentando que tenía problemas de memoria y de habla recordemos que Schumacher actualmente está en silla de ruedas y según lo que dice Sabin Ken, dice solo puedo asombrarme con estas declaraciones de Philip Strafe desde luego no tiene contacto con el profesor Silent o con Corina entre el señor Strafe y Michael tampoco ha habido nunca una amistad también se dijo, por otra parte, necesitamos mucho tiempo va a ser mucho tiempo y una lucha dura él está haciendo un progreso adecuado dentro de la gravedad de la situación eso también dijo eso también dijo otra persona y bueno yo les mando mucha fuerza a los alemanes y hasta incluso a la familia de Michael para que salga adelante y se recupere pronto y que esta larga recuperación pueda terminar así que les deseo mucha suerte y fuerza a la familia de Michael y a él mismo en esta recuperación y bueno ya no tengo nada más que decir eso fue todo por hoy nos vemos que estén bien